Así es, yes, oh, Rizzo Yaman, JVN Records Ven a mi lado, sabe cuanto he esperado tu amor Estoy desesperado por entregarte todo lo que ahora soy Estoy aquí a tu lado, and I'm not going nowhere, my baby boy Y voy a estar contigo, to give you all my love and so much more Y es que no ves que los días se me hacen eternos Si tú no estás pierdo el rumbo y los cuadernos Mi espera, mi verano se convierte en un invierno La soledad condimenta mi ansiedad Cada vez que tú no estás, el reloj va para atrás Ven y dime la verdad, que quiero saberla Ven y dime la verdad, si hay una vida entera Estoy aquí a mi lado, sabe cuanto he esperado tu amor Estoy desesperado por entregarte todo lo que ahora soy Estoy aquí a tu lado, and I'm not going nowhere, my baby boy Y voy a estar contigo, to give you all my love and so much more Every time I see you, get me going crazy Put my hands together, pray that things don't get hazy No thoughts of you leaving, even things changing Cause in the end, I still got my baby You I can feel it in my heart, I can see it in my mind You I'll do anything you want, and you please be mine Ven a mi lado, sabe cuanto he esperado tu amor Estoy desesperado, por entregarte todo lo que ahora soy Estoy aquí a tu lado, and I'm not going nowhere, my baby boy Y voy a estar contigo, to give you all my love and so much more Así es, JBL Records Hay veces en que la distancia lastima Igual quema Bliss and Love de parte de Inés, la raza del futuro Alexa Panama Combination Yes True love, true love True love, true love Yes Yes Oh no, 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 no Oh no, 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 no Gracias.